Tú no estás en nada Tú no estás en nada Tú no estás en nada Óyeme Kikón Ven al vacilón Báilame esta bomba Con un ritmo sabrosón Kikón Tú no estás en nada 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 Te lo dije que no estabas en nada Seguro que no estés en nada ¡Fuera! Tiene que estar en algo Porque si no Hay que darle con el culo Tú no estás en nada Tú no estás en nada Catúe Tú no estás en nada Te lo dije Tú no estás en nada Camarón Tú no estás en nada Ayer te invité A casa a bailar Te pusiste brava Y me tuve que retirar Ya tuve Tú no estás en nada Malvada Tú no estás en nada Caína Tú no estás en nada Camarón Tú no estás en nada Te lo dije que nunca Te lo dije que nunca